Buenas tardes chicos, soy Traxon, bienvenidos al último diario de desarrollo, yo creo, de lo que viene a ser contenido mecánico en este DLC, que yo creo que a muchos de vosotros os va a sorprender, porque hay como bastantes novedades a nivel de interacción de personajes, a nivel de jugabilidad, con las que yo creo que va a estar guay jugar en el próximo parche, esto lo digo sinceramente, en el sentido de que creo que el juego va a ser, en ese aspecto, en cuanto a mecánicas de personajes, bastante mejor con el siguiente parche, ¿vale? Obviamente, lo de siempre, creo que le queda mucho trabajo, y el diario de desarrollo de la semana que viene nos van a profundizar más en todo lo que es el contenido de Francia, que creo que es interesante también, por otro lado, por ver realmente en qué consiste, en qué puede consistir un DLC de contenido, un DLC de sabor, ¿no?, en este Victoria 3, porque como ya he dicho muchas veces, una de mis grandes quejas con el juego es que el juego se siente muy vacío, entonces en ese aspecto, si consiguen, por ejemplo, pues que Francia sea más divertida en una partida, va habiendo cada vez más mecánicas, etc., pues como digo, me parece que el juego está yendo en la buena dirección, y que en cualquier caso, lo que vais a ver hoy, yo creo que os va a gustar, así que ya me diréis un poquito qué pensáis, ¿vale? Nos estuvieron hablando en el diario de desarrollo pasado un poquito, bueno, del anuncio de los agitadores, ¿no? En el diario de desarrollo de hoy, pues nos quieren profundizar un poquito más en qué consisten, en general, como ya sabéis, la gran mayoría de las novedades mecánicas van a ser parte del parche gratuito, y con el DLC vamos a conseguir acceso a alguna interacción y alguna mecánica extra, pero muchas interacciones de las que nos anunciaron la semana pasada han ya dado la conclusión de que es mejor que estén presentes en el juego así, ¿vale? Que es algo que había habido mucha queja, por ejemplo, con el botón del exilio, se había dicho, pues, que no tenía sentido que eso fuera parte del DLC, que estabas al final capando mucho la experiencia de los jugadores, así que eso va a ser parte del parche 1.3 finalmente, ¿vale? La voz de la gente, el DLC va a atraer 60 nuevos personajes que van a estar, van a ser agitadores por el mundo, estos van a ser históricos, van a estar scripteados, y que van a aparecer exactamente si se dan razones, si se dan ciertas condiciones en los países para que aparezcan. Esto significa, por ejemplo, que Lenin no tiene por qué aparecer en todas las partidas, ¿vale? Este es el DLC de Lenin, pero si tienes el DLC y juegas con Rusia, pues puede que se dé la situación en la que no aparezca Lenin, ¿no? Bueno, en general podrán aparecer agitadores genéricos, igualmente en los países, ¿vale? Porque la mecánica de agitadores, como digo, es parte del parche, pueden aparecer de forma aleatoria, y van a ir apareciendo en más cantidad en función de tu alfabetización, ¿vale? Otros van a aparecer por eventos, y finalmente vas a poder invitar personajes exiliados a tu país como agitadores, personajes que estén como en esa piscina, que se dicen en esa pool de personajes. La ideología de los personajes estará determinada por muchos factores que, bueno, pues efectivamente... Quiero decir, aquí vamos con esto. Si en un país existe el sufragio femenino, no tiene por qué aparecerte una agitadora feminista que quiera probar el sufragio femenino, es lo que nos dicen en este texto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el papado, obviamente es una teocracia, ¿no? Pues hay un tipo, Grise Mazzin, que lo que quiere es hacer un movimiento para hacer una república presidencialista aquí. Esperemos que le vaya bien, pero no sé por qué me da la sensación de que va a estar un poquito complicado. Los agitadores siempre van a estar apoyando un movimiento político. Cuando ese agitador llegue a tu país, estará, llegará buscando un movimiento al que apoyar, ¿no? A no ser que te diga que viene directamente inicial uno. La ideología a la que pertenezca va a querer hacer ciertas reformas en tu país. Entonces, en el momento en que consigan un movimiento político, pues puede empezar a decantarse por otro. ¿Vale? Luego ya veremos que les podéis hacer cosas bastante chulas. Como darles un batallón, darles un ejército, por ejemplo. Eso puede ser interesante dárselo a Lenin, ¿no? O puedes hacerles también líderes de su grupo político. Eso puede estar así bastante interesante. Aquí tenemos un nuevo evento que al parecer ha saltado en Francia. Lo cual es raro, ¿no? Porque quiere hacer una república presidencialista. Creo que es uno de los países más emblemáticos de las repúblicas presidencialistas justamente es Francia. Digo que es Francia porque la interfaz es azul. Pero claro, es que se me hacía y que al parecer ha llegado al país. Y se ha estado dando un viaje por la Francia rural, ¿no? Haciendo aumentar el interés por la república presidencial entre la gente rural. Ahí está. Aunque bueno, no sé si esto es muy representativo de Francia, pero bueno. Pero bueno, es un evento rándomo, obviamente. O sea, no hagáis mucho caso a esto. Dice que hay 350 nuevos eventos entre el parche y el DLC. Recuerda que obviamente buena parte de estos eventos van a ser exclusivos de Francia. Y estos eventos pues lo que intentan es dar variedad al contenido que vas a experimentar cuando tu país esté aprobando una ley, estés teniendo unas elecciones o lidiando con una revolución que se está levantando, ¿no? Y se han procurado también que todos estos nuevos eventos pues usen todo lo que puedan a los agitadores. En este caso estamos viendo aquí a Augusta Groff. Sinceramente no sé quién es, no sé si es histórica. Yo imagino que sí, pero ni idea. Dice que las mujeres en Austria han empezado a organizar una campaña para sus derechos al voto en las elecciones generales. Augusta Groff de la inteligencia ha emergido como un figural líder de este movimiento, ¿no? Lo estamos viendo por aquí. También han actualizado algo de contenido que ya existía en el juego para meter dentro a los agitadores. Por ejemplo, en aquellos eventos en los que se confiaba en la existencia de líderes de grupos políticos o en lugares en los que el contenido era mucho más apropiado para movimientos populares en vez de élites políticas, ¿no? Son cosas, por ejemplo, en las que los agitadores se van a crear y van a aparecer. En el caso, por ejemplo, de los eventos del diario de los votos para las mujeres y de la primavera de las naciones, primavera de los pueblos, perdón. Y los eventos relacionados pues ahora van a hacer un uso muy amplio de los agitadores. Lo cual estamos viendo pues obviamente como tiene en cuenta contenido pasado a la hora de actualizarlo. Lo cual me gusta también. En ese sentido me da la sensación de que cuando juguemos al DLC, juguemos al nuevo parche pues notaremos la presencia de los agitadores no solo en el nuevo contenido sino también en el antiguo lo cual es bastante, bastante guay bajo mi punto de vista. Con 1.3 los agitadores se unirán a los movimientos políticos que pueden llegar a llevar a revoluciones en el futuro. Quieren también rehacer cómo funcionan los sistemas de nacionalismo y secesión para dar también a los agitadores un rol en la liberación nacional. Esto por ejemplo en movimientos que se os puedan ocurrir como por ejemplo la independencia de la India menciona a Gandhi por ejemplo. O Chao Fuxian también en China que son personajes que han decidido no introducir ahora mismo con este DLC porque sienten que pueden acabar teniendo más impacto cuando introduzcan mecánicas que puedan apoyar lo que hicieron históricamente en el futuro. Pero en ese sentido vemos también cómo se preocupan también por darle porque los agitadores en una parte nuclear del juego que vayan dándole más caña en el futuro no como muchas mecánicas que hemos tenido tradicionalmente en juegos de Paradox que las han introducido en un DLC y se han olvidado de ellas ya por los siglos de los siglos. Pero bueno, tiene sentido también porque hasta que no han llegado Victoria 3 y Crusher Kings 3 no han empezado a hacer lo de que las mecánicas estén en el juego base y el flavor lleguen de los DLCs. Lo que hacían tradicionalmente es que todo era parte de los DLCs y ahora pues hay parches muy potentes y DLCs que lo financian lo cual permite que en el futuro pues tienen en cuenta para que entendáis lo que quiero decir, ¿vale? En el pasado la mecánica de agitadores sería parte de este DLC entonces Paradox de cara al futuro a diseñar futuros DLCs no podía tener en cuenta los agitadores porque los agitadores eran parte de otro DLC no del juego base. Entonces con Victoria 3 y es el mismo caso en el CK3 como los agitadores van a ser parte base del juego siempre los pueden tener en cuenta de cara a desarrollar futuro contenido. Solo que digo que está como bastante bastante guay. Aquí estamos viendo la pestaña de agitadores ya la vimos en el trailer si no me equivoco nos vamos a poder filtrar por grupo de interés y por si están disponibles para ser invitados al parecer y vemos un poquito pues qué quieren hacer en tu país si llegan, ¿no? Que entiendo que efectivamente no va a tener sentido traer un personaje para aprobar una ley que ya esté aprobada en tu país y cosas así, ¿no? Bueno, los exiliados van a ser personajes que no tengan nación han sido expulsados de su país ahí vamos a encontrar exiliados de todos los países del mundo vamos a tener un límite suave también de agitadores que podamos tener en un momento dado si te pasas del límite no podrás invitar más exiliados y no van a aparecer más agitadores en 1936, 1836 podrás tener dos si eres una gran potencia si no eres una gran potencia solo tendrás uno más tarde en la partida las tecnologías de sociedad te van a desbloquear agitadores adicionales, ¿no? Concretamente las tecnologías de movimiento del trabajo la agitación política y la propaganda de masas incrementarán tu capacidad de agitadores o sea, que al final tendrás cinco y esto significa que conforme vaya progresando el juego tus políticas internas van a ser más divisivas y va a haber más demandas Bueno, va a haber también unas limitaciones para ver qué personajes puedes invitar a tu país en primer lugar los agitadores de votos deben compartir la religión de tu estado no vas a querer un teócrata budista que quiera hacer una teocracia protestante eso pasa, chicos, en el libro de... ¿cómo se llama, tío? el del Antris, tío hay un personaje que es un teócrata, ¿no? un monje que lleva un país pues queriendo convertirlo entero está interesante en un tema similar si tienes una religión estatal si tienes religión de estado perdón, todos los exiliados que invites deben ser de tu religión estatal esto tampoco tiene como del todo sentido para mí o sea, supongo que sí pero es como que nunca ha sido como es un impedimento, ¿no? es como no vamos a entrar a este país a este tío que es musulmán o que es cristiano o católico o sea, no tiene como mucho sentido, ¿no? en el siglo XIX igual en algún país sí pero bueno no vas a poder invitar exiliados cuyas culturas estén discriminadas en tu gobierno esto sí que tiene sentido, obviamente, ¿vale? y si tienes las fronteras cerradas va a ser prohibido va a estar prohibido invitar exiliados lo cual tiene razón también tiene sentido obviamente si tienes si tienes prohibida la libertad de expresión tampoco vas a poder hacerlo lo cual me lleva a pensar hasta qué punto este tipo de leyes tan restrictivas van a ser interesantes con el nuevo DLC porque el hecho de usar agitadores políticos de cara a movilizar tu política o de cara a innovar en ciertas reformas de tu gobierno me parece súper útil y súper interesante entonces bajo mi punto de vista el hecho de jugar un país súper quiero estar aislado de todo no quiero saber nada del exterior, etc. como que suena muy raro de cara al siguiente DLC con la cantidad de novedades que hay justo en el aspecto contrario este DLC va precisamente de eso de modernizar tu país que entre gente que haya cambios ese tipo de cosas aquí nos hablan un poco de las nuevas interacciones aquí estamos viendo nuevas interacciones de personajes como dar liderazgo dar el comando de un ejército exiliarlo y algo que me ha parecido interesante y que creo que no menciona en el diario desarrollo es que los personajes históricos en este caso Víctor Hugo obviamente famoso novelista pues podemos hacer clic derecho aquí en aprender más famoso novelista escritor no sé si novelista ni siquiera existe que fue un personaje que estuvo exiliado efectivamente históricamente bueno tienes la libertad de expresión protegida no vas a poder exiliar personajes no vas a poder exiliar nunca a un gobernante o un heredero y si un personaje no es un agitador su grupo de interés no va a poder ser marginalizado si está en el gobierno o es insurreccionado no sé que hace referencia a esto exiliar un personaje no va a ser gratuito su grupo de interés básicamente se va a enfadar un poquito y no va a haber ningún tipo de penalización si tu país pues existe la censura o has prohibido la disensión ¿no? si exilias un personaje que es un moderado de repente ganará una ideología para estar en contra de tu gobierno ¿no? y también hay un evento de si vuelve un personaje exiliado a tu país pues un evento de repatriación estamos viendo aquí como vuelve Ramón María Narvaez que pensé que era un almirante pero ahora me debo estar fumando un canuto porque debe ser un un pensador ahora o algo tío pero yo juraría que este tío era un almirante pero bueno yo que sé cuando un personaje esté exiliado vamos a guardar cuál es su país nacional y lo utilizaremos en eventos como en el que hemos visto antes esto va a ser accesible para los modos etcétera hay también nuevas interacciones de personaje por ejemplo las monarquías van a poder hacer matrimonios reales aparentemente sólo con países que compartan su religión lo cual tiene sentido en cierta medida no por ejemplo igual con los rusos y tal pero bueno en general tiene sentido esto no va a ser algo estilo crucer kings 3 chicos de que podáis acabar heredando otro país ni mucho menos sino que lo que significa es que vas a conseguir algo más relaciones es una cosa un poquito de detalle pero no es nada así muy potente bueno tenemos los botones de dar y quitar comando esto lo vamos a poder hacer con unos personajes para que ganen pues eso acceso a una serie de regimientos llegan los matrimonios reales podremos utilizar la interacción de dar liderazgo si tenemos el DLC para promover un agitador o un grupo de interés lo cual cambiará su rol de agitador también podemos utilizar la interacción de dar comando para promover a un agitador a general pero esto no va a hacer que pierda su rol de agitador vamos a poder abdicar nuestros monarcas bajo ciertas circunstancias como por ejemplo que nuestro monarca tenga una edad avanzada espero que si algún día hay un DLC de monarquías esto lo incluyan también en ese DLC porque si no es que esta es la típica interacción random que va a estar en este DLC y llegar a un punto dentro de 5 años que diríamos cuál fue el DLC que metió lo de abdicar el trono será como sí lo de el de voice of the nation voice of the people y será como vale pues no tenía mucho sentido esta es típica mecánica que es que yo lo sé ¿sabes? será como ¿qué puto DLC metía esto? pues no nos acordaremos exiliar el personaje invitar exiliado y repelar exiliado van a ser parte del parche y finalmente va a haber algunas interacciones exclusivas de Francia que las veremos la semana que viene que tiene que ver con la lucha entre distintas casas dinásticas los oranjistas bonapartistas y orleanistas pues creo que vas a poder hacer es que creo que esto se ha visto en un streaming que han hecho del DLC como que puedes hacer que un personaje apoyase una de las casas entonces supongo que eso va a llegar con el DLC también ¿no? bueno obviamente eso va a llegar con el DLC la semana que viene nos hablarán pues es un poquito más del contenido exclusivo histórico de Francia tengo que ver un poquito el directo a ver que tal está y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chao chau chau